Muchas gracias, muchas gracias. Me quedo con la original. Y tampoco voy a satanizar la versión moderna, pues no se escucha mal. A cambio de lo que dice Karencita, por ejemplo, que el tema no le gusta mucho, no está tan mal, no está tan mal. Que si es familiar, deben de ser. Miren, ustedes saben que la vez pasada estuve viendo de cuántas letras irá a quedar nuestro alfabeto. Esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Hay una tendencia, yo no sé si ya es oficial, yo creo que sí, por la RAE que dice que la EÑE, adiós Lola, va a desaparecer del abecedario. Y la otra letra que ya era oficial era la CHE, no sé si ustedes la recuerdan. Y la... se me escapa la otra. Inés, un placer tenerte por acá con nosotros, mucho gusto. La EÑE, si no me equivoco, es la otra que ya ha desaparecido ya, ¿verdad? Mira, el problema es que esta semana en las redes sociales muchas personas me estuvieron preguntando por qué alguien posteó que la EÑE había desaparecido del alfabeto. La gente estaba muy molesta al respecto, etcétera. Pero fíjate, justo, Pastor, la EÑE está viva. Esto es lo primero que les queremos aclarar, que la EÑE está viva. Es decir, que desde el 2013, desde el 2013 lo andan diciendo, pero en realidad lo que pasó es que la gente no se da cuenta que a veces salen noticias falsas en Facebook o en las redes sociales, en varias de las redes sociales. Ajá. Muchas veces solo leemos el titular o muchas veces no leemos el final de la nota. Entonces, este año la Real Academia puso en Twitter, ¿verdad? Una pregunta que decía, quiero que la pongan ahí en pantalla. Por favor, si la tiene Control Master. Dice, si solo pudieran quedarse con uno de estos elementos, ¿con cuál sería? La interrogación, la EÑE o la diéresis. Ajá. Entonces, imagínense, todo el mundo lo que pensó es que las iban a quitar. Entonces, miles de usuarios se pronunciaron en las redes sociales a favor o en contra. Por ejemplo, México, que es uno de los países con el mayor número de hispanoparlantes, se volvió una tendencia este tuit y las respuestas fueron tan amplias como lo es nuestra propia lengua. Es decir, hay gente a favor, hay gente en contra. Pero lo que sucede es que hay más de 572 millones de personas en el mundo hablando el idioma español. Entonces, la EÑE, ¿verdad? Es una palabra que se distingue de las demás letras de la baicedad. Para algunos, la EÑE incluso es el distintivo del idioma español. Por ejemplo, CNN. Cuando nosotros vemos CNN en español, ¿qué tiene en diferencia del CNN en inglés? La virgulilla, porque se llama tilde o virgulilla el palito de la EÑE, ¿verdad? El oriente de esta palabra no es del latín. Esta palabra nace como una necesidad para poder identificar a un sonido que existía en el idioma, que era nasal y palatal, porque se apoyaba el dorso de la lengua en el paladar. Esto lo dice la RAE, ¿verdad? Pero cuando los escribas latinos tuvieron que representar ese sonido gráficamente, comenzaron haciéndolo usando la doble N. Como en vez de decir año, ponían ANNO. También como una EÑE, por ejemplo, en vez de leño decían LIGNU. Y también sustituyéndolo con IA. Por ejemplo, NIA, en este caso, en vez de España decían Hispania. Muchas veces hemos visto en algunos textos esto de Hispania. Ajá. Y nos hemos preguntado por qué. Ahora, ¿por qué surge la EÑE? Bueno, esto surge porque a la hora de escribir ocupaba mucho espacio tener que poner dos veces N. Entonces, lo que hicieron fue que decidieron ponerle el latín de o vírgulilla a la N para demostrar que era una N duplicada. Y hasta el 18... ¿Y que vos decías el sonido que vos estás, que es el que conocemos? Claro, el que actualmente hay. Y que en 1803, es decir, que no es una palabra muy antigua, sino que hasta una letra. Fue hasta el 1803 que entró de manera oficial al diccionario de la Real Academia Española. Y aunque esto ya es historia, el debate continúa en las redes sociales. Pero una nota que asombró las redes sociales, y es la que anda circulando ahora por Nicaragua. Pero esto ya tiene muchos años. Esto es una nota vieja, que decía, más o menos textual, la Real Academia, a través de un comunicado hoy, 1 de abril, desde su sede en Madrid, ha tomado al mundo entero por sorpresa al anunciar su decisión de eliminar la letra española más emblemática de todas. La ñ, esta insólita decisión, cuesta con el aval de los reyes de España, y significa que la ñ va a desaparecer, al igual que sucedió con los dígrafos. Eso que tú mencionabas se llama dígrafos, que quiere decir dos letras juntas. En este caso, C, CH, que la gente le dice CH, y EY, que la gente le dice LL, que se eliminaron del alfabeto porque ya existían por separado la C, la H y la LL. Eso no significa justo que no se usen y que no sigamos diciendo cabello o como se llama, chabela, chocho, etc. La explicación, Inés, te interrumpo, Inés, la explicación entonces es que estas letras ya existen por separado y está además convertirlas en una letra del abecedario. Porque ya existen, pero la ñ es otra historia. Entonces, lo que la gente no leyó en esa noticia es que el último párrafo, se los presento aquí, y le resalté lo más curioso. Dice, la academia informó que en lo sucesivo cualquier palabra escrita con ñ ahora se escribe con doble n, como se hacía en la edad media. Así España se escribirá Spagna. Y lo mismo ocurrió con palabras como antaño, que ahora será antaño, puertorriqueño, que ahora será puertorriqueno, y año, que ahora será agno. Y miren lo que está resaltado. Dice, justo léemelo, a ver. Desde aquí no lo puedo leer, pero te lo voy a leer desde el teléfono. A ver, déjame ver si la tengo aquí. Lo mismo ocurrirá con engaño, que por inofensivo que sea, por lo menos hoy será engaño. ¿Y qué dicen en inglés, traducido al español? Dime más, feliz día de los inocentes, de los tontos, de los engañados. Es una troma. La gente no está en el final de la noticia. O sea, caímos como inocentes en noviembre. Sí, dice en abril. Dice, feliz día del inocente en abril. Y la gente empezó a compartir el fake news que le dicen y no se dieron cuenta que era una broma. Eso no ha pasado. Es una broma, ¿ok? Entonces, la RAE se pronuncia el 21 de enero del 2019 con este tuit que te pongo aquí. La ñ no ha sido eliminada del abecedario. Por otra parte, la ch y la ñ y la E doble R son dígrafos, grupos de dos letras, que representan un solo fonema. Ninguno forma hoy parte del abecedario español, porque no son letras, sino grupos de dos letras. Por ende, revisado al día de ayer en la Real Academia, el abecedario actual solo excluye a la CHE, la E, y bueno, la doble R ya se había quitado. No son letras, el abecedario tiene solo 27 letras que están aquí. Y te pongo con un resaltador amarillo, es la otra lámina. Por favor. Te pongo con un resaltador amarillo, la ñ, para que vean que la ñ sí está en el abecedario, ¿verdad? Dice, se excluyen del abecedario los signos CH, OCHE y Y, porque no son letras. Y este es el abecedario, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, miren lo resaltado en amarillo, O, P, Q, R, S, T, U, B, O. Bueno, son 27 letras, ¿verdad? Inés, una consulta. Vos sabés que hay un dilema siempre sobre cómo está integrada la Real Academia de la Lengua Española. Y la pregunta es, si hablamos proporcionalmente a la población del continente americano o de habla hispana, pues somos mucho más que España. ¿Eso se está expresado también en la Real Academia cuando se toman este tipo de decisiones sobre incluir o excluir términos, palabras y demás? Cada país tiene, bueno, la única que es real es la de España, y siempre digo esto, no es porque sea la más importante, sino porque los reyes la subvencionan, ¿verdad? Tiene apoyo financiero y logístico de la realeza de los reyes. Las demás se llaman Academia Nicaragüense de la Lengua, Academia Cubana de la Lengua, Academia Argentina de la Lengua. Cada país tiene su academia integrada por prestigiosos intelectuales en las áreas de las letras. Y en esas reuniones participan los académicos de todos los países con los diccionarios, por ejemplo, aquí está el diccionario de uso del idioma español de Nicaragua. Cada uno lleva los aportes de su país y ahí se consensúan y se toman esas decisiones. No es una decisión arbitraria de España, sino que participan todas las academias de habla hispana para tomar estas decisiones. Lo importante es que la Eñe sí está, ¿verdad? Entonces, por favor, no sigan diciendo eso. La Eñe sí está en el abecedario. Viviste y coleando. Muchas gracias, Inés, siempre. Muchas gracias siempre por tus comentarios y aportes. Veo que no estás en tu casa ahora, Inés. O sea, si no hay indiscreción, ¿te fuiste de vacaciones a algún lado o qué? No, 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 no estoy en la terraza porque está lloviendo y hay viento. Ah, yo pensé, se fue Inés y todavía nos llama, nos está llamando de su hotel donde está hospedada para darnos esta información. Estoy en la casa, estoy en la casa, justo, lo que estoy adentro. Ah, un abrazo y que disfrutes de tu cafecito, ¿viste, Inés? Ahorita, ahorita voy para allá. Y no te olvides de nosotros, de en cuanto necesitamos que nos vengas a acompañar porque tu energía es contagiante, ¿viste? Bueno, pues cuando pasa el ciclo. Abrazo, buen día. Abrazo. Abrazo.